El general David Munguía Payés llegó a los tribunales de San Salvador tras ser capturado el jueves por la noche para conocer los delitos que se le atribuyen. La Fiscalía acusa a Munguía y al expresidente Mauricio Funes de varios delitos relacionados a la tregua con las pandillas. En contra del señor expresidente de la República, Carlos Mauricio Funes Cartagena, a quien le estamos atribuyendo los delitos de agrupaciones ilícitas, así como también el delito de incumplimiento de deberes de esta persona en calidad de imputado ausente, así como también en contra del señor David Victoriano Munguía Payés, ex ministro de Justicia y Seguridad Pública, a quien se le atribuyen los delitos de agrupaciones ilícitas, incumplimiento de deberes y actos arbitrarios. El Ministerio Público señaló que durante ese periodo los líderes de estructuras criminales recibieron beneficios que terminaron fortaleciéndolos. Ellos deciden prácticamente pactar, negociar con los principales líderes de las organizaciones terroristas Mara MS y la Pandilla 18. ¿A cambio de qué? A cambio de darles beneficios penitenciarios a estas personas, hacer el traslado de los principales líderes del centro penal de Zacatecoluca hacia centros penales de menor seguridad. La Fiscalía solicitó la detención provisional, pero en el caso de Mauricio Funes, asilado en Nicaragua, esperan se notifique a su representación legal. Funes enfrentará su sexto proceso judicial. Existe ya un procedimiento establecido de ley para que se pueda requerir a esta persona, se pueda liberar la orden de captura correspondiente por parte de las autoridades judiciales. La Fiscalía aseguró tener abundante prueba material y testimonial, incluyendo testigos criteriados. Sí, hay testigos criteriados. Hay testigos que tienen esa calidad. Por su parte, la defensa de Munguía Payés argumentó que la tregua fue una política pública apoyada incluso por instituciones internacionales. Él es una persona que llena todos los requisitos para gozar de medidas sustitutivas a la detención y ser procesado en libertad. La Audiencia de Imposición de Medidas se programó para el próximo martes a las 8 y media de la mañana.